Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. En primer lugar, agradecerte Jaime por la invitación que le hiciste al señor secretario de Alfonso Guajardo que me dio la instrucción para estar presente en este importante evento del día de hoy. Por cuestión de agenda, el Comisión Presidente de la República no pudo estar presente. Yo te mando un cordial saludo y te deseo mucho éxito en este importante evento del día de hoy. Saludo también con mucho afecto al representante del señor Gobernador del Estado, mi amigo Enrique Castro. Gracias Enrique por estar aquí presente y también ser uno de los intrusores más importantes para llevar a cabo este evento el día de hoy. A mi amigo el Presidente Municipal Mario Moreno, gracias Mario por tu hospitalidad y también por ser parte del apoyo que este proyecto que hoy iniciamos esté también en el Ayuntamiento Municipal participando en la organización y en el apoyo económico al mismo. Saludo también a los diputados, al Deputado Bernardo Ortega, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Local, también al Diputado Paisano, Marcos Ufren Parragón, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, del Congreso Local. También saludo al Diputado Héctor Arzudillo Flores, señor Diputado. A mi compañero delegado, José Armenta, delegado de Ceresol Federal aquí en el Estado de Guerrero. A los funcionarios estatales, al secretario de Cerno Arturo Martínez, secretario de la Cultura, le reconocemos el trabajo que está desarrollando también el beneficio de la cultura en el Estado de Guerrero. También saludo al secretario Eduardo Vazillo de la Coventud A quien también me invito para que podamos trabajar de forma coordinada Porque en la Secretaría de Economía también hay apoyos para el sector juvenil A estos jóvenes emprendedores están buscando una oportunidad de apoyo Para poder desarrollar alguna idea, algún proyecto Que venga a convertirse el día de mañana en los grandes empresarios guerrerenses Que tanto necesita nuestro Estado A la licenciada Yanivé Payán, directora de jurídico en la zona centro Y representante personal del secretario del UNI Y también a mi amigo del licenciado Fernando Meléndez Aunque tuve la oportunidad, recién llegué a la delegación Me visitó como presidente de Coparmex y Cancimo Y que hoy, el día de ayer acaba de ser electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mucho éxito Fernando, yo sé que la medida que trabajen de forma coordinada Con los demás cámaras del Estado de Guerrero Porque eso va a ser todo un éxito Decirles que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto Nos ha instruido a través de la Secretaría de Economía Por medio del secretario de Alfonso Guajardo A trabajar de forma coordinada con los dos niveles de gobierno El estatal y los municipales y sobre todo con las cámaras empresariales Efectivamente, hace posteriormente a los problemas que tuvimos en el Estado de Guerrero Por la tormenta Manuel Jaime se acercó con el señor secretario de Alfonso Guajardo Precisamente para poder solicitarle una serie de apoyos Para el municipio de Chimpancingo, para el sector empresarial Y hoy se ve reflejado uno de esos apoyos Es uno de los muchos que ya el gobierno federal En coordinación con el gobierno del Estado Y el municipio ha traído al municipio de Chimpancingo Yo los invito a todos ustedes, a los empresarios, a los emprendedores Que se acerquen al módulo de la Secretaría de Economía Que la tenemos enfrente Por medio del INAD Para que puedan conocer los diferentes proyectos Los programas que el gobierno federal está impulsando A favor de los emprendedores De los micro, pequeños y medianos empresarios Son convocatorias, son 24 convocatorias Que están a disposición del sector productivo del país Y particularmente nosotros en la delegación Y en la subdelegación de aquí en Chimpancingo Habremos de ayudarles precisamente Para que puedan ustedes el día de mañana Inclusar proyectos que vengan a detonar La economía en el Estado de Guerrero Decirles que el presidente de la República Uno de sus compromisos es tener un México próspero Y precisamente el año pasado, en el mes de enero Mandó la iniciativa para poder crear El Instituto Nacional del Emprendedor Un instituto cuyo presidente es Enrique Yacob Que está trabajando de forma intensa Y sobre todo de forma responsable Para poder retornar los más de 9 mil millones de pesos Que tiene el Fondo Nacional Emprendedor Y que tiene que trabajar Sobre todo en las regiones En donde no tiene la capacidad muchas veces De accesar a este tipo de apoyos Porque hace falta infraestructura Es por eso que nosotros hemos estado trabajando De forma coordinada con Enrique Castro Para impulsar esos proyectos Que el gobierno del Estado le interesa En las 7 regiones del Estado Por eso estamos trabajando con el Secretario De Desarrollo Económico En coordinación con las diferentes cámaras Para llevar los diferentes instrumentos tecnológicos Que hace falta para que nuestros emprendedores Del Estado de Guerrero sean más competitivos Es por eso, amigas y amigos Yo os invito a todos ustedes que se acerquen A la Delegación de la Secretaría de Economía Ahí encontrará la ubicación Para poder detonar una serie de ideas Una serie de proyectos Que ustedes tienen en mente Y me da mucho gusto en esta mañana Pues tener la presencia de muchos jóvenes Y sobre todo de mujeres En donde hay programas Que no solamente en la Secretaría de Economía En el fondo emprendedor Hay apoyo para los jóvenes y para las mujeres Acérquense también al INAES Del INAES Que forma parte también de la Secretaría de Economía Estamos impulsando programas Para los jóvenes y para las mujeres Se están llevando a cabo importantes apoyos Aquí en Centroalcino En Acapulco Próximamente en la región de la Tierra Caliente Y en una serie de lugares Donde no se podía tener en el pasado Ese tipo de apoyos Hoy el gobierno federal Está trabajando precisamente Para atender la demanda De la mayoría de los militanos Y sobre todo del sector empresarial Muchas gracias Y Jaime Te deseo mucho éxito Junto con tu equipo de trabajo Tu staff Yo sé que va a ser un par de aguas El día de hoy En Chifrancigo Este tipo de eventos Y claro que sí Como lo dijo el presidente municipal Vamos a trabajar desde hoy Para poder Llevar a cabo el proyecto Para que el próximo año 2015 Se pueda llevar a cabo nuevamente Esta expo Así que En la Secretaría de Economía Tienes un aviado Para sacar adelante A Chifrancigo Al Estado de la República Muchas gracias Felicidades Gracias A representante de Coparmex Nacional Ella es la presidenta De la Federación Centro-Sororeste Y me refiero A Orolina Estrada Macedo Bienvenida Orolina Muchas gracias Gracias Y de esta manera Le dices Por favor Haga uso de la palabra Y de esta forma Con su mensaje Estaríamos Iniciando Este recorrido Y la apertura De estos 15 pabellones Y el centro De negocios Muy buenos días Y perdón Pero Estos situaciones Que están aquí A nuestro alcance Hoy yo traigo La representación honrosa De nuestro presidente Coparmex Nacional El actuario Juan Pablo Castañón Castañón Y les mando Un afectuoso saludo Y deseándole mucho éxito A nuestro presidente Por este magnífico evento Y desafortunadamente Por tu tiempo De su agenda Es una respuesta Posible estar aquí Con ustedes Me pidió que les diera Este pequeño mensaje Estimados amigos Es un honor para mí Como presidente De la Federación Centro-Troeste De la Confederación Participar en este Encuentro de negocios Impulsando puntos A Guerrero México Es un país De contrastes En algunas regiones Del país Tenemos cadenas Productivas Reconocidas Con capacidad De innovación Y vocación Exportadora En contraste Por regiones Que padecen Precariedades Necesidades En el caso Del Estado De Guerrero Su belleza Turística Contrasta Con algunos Con algunos De sus indicadores De desarrollo Con Eval Registra Que siete De cada diez Habitantes Se encuentran En condiciones De pobreza Y de ellos Tres Sobreviven En condiciones De pobreza Extrema No No me interesa En listar Los retos Sino Reconocer Algunos Esfuerzos De que En un acto De confianza Deciden Emprender Y a pesar De enfrentar Un clima De negocios Que a veces Parece desfavorable Genera La riqueza El empleo Las oportunidades De desarrollo Para los Capitantes De Guerrero La confianza Es una virtud Del emprendedor Porque es El insumo Para Atrevernos A contratar A innovar E A invertir Por eso El tema De nuestro encuentro Empresarial Este año Es la confianza Condición Necesaria Para la Prosperidad Quiero Invitarlos A que nos Acompañen En la ciudad De México Para intercambiar Experiencias El encuentro Empresarial Es la reunión Más importante De Copanex Un referente De la reflexión Pública Desde la sociedad En él Nuestros 65 Centros Empresariales Y principales Socios Se unen Para analizar Debatir Y proponer Una cuenta De transformación Para México Su participación Sería muy importante Porque a lo largo De la historia Moderna En todas las regiones Del planeta La única forma De superar La pobreza Ha sido a través Del crecimiento Económico En Copanex Sabemos que Para Que las empresas Crezcan Una condición Esencial Es la seguridad Pública Por ello Le afirmamos Nuestro compromiso Con el fortalecimiento Del Estado Del Derecho Y con la fuerza En marcha De un sistema De procuración Y construcción De justicia Que sancione De manera eficaz El delito Y permita reducir Los datos Índices Y seguridad Nuestro carácter Democrático Y apartidista Es lo que nos ha dado Fortaleza A los 85 años De historia Nuestro presidente De la Copanex Ha insistido Que el México Que todos queremos Se construye Desde los locales Y el local En donde la política Pública Se aterriza En el municipio En el Estado Y también El local Donde las empresas Trabajan Todos los días Todas las regiones De México Deben y pueden Participar Del desarrollo Por eso Ante la reforma Energética Hemos diseñado Una agenda De políticas Públicas Orientadas De incluir En dos sentidos Uno Aseguró La creación De una industria Energética Nacional Fuerte Y competitiva A través De nuestras propuestas De competido Nacional De la misma Y dos Promover El desarrollo Rectorial Con estrategias Para el encadenamiento Productivo Para lograrlo Es prioritario Encadenar negocios Y infraestructura En regiones Que agrupen Varios Estados Donde la energía Sea un eje Transversal De las inversiones Público Privadas El desarrollo De nuestras regiones A partir de la reforma Energética Será posible Si las leyes Promueven Analizan Empresariales Si promueven Alianzas Empresariales Para la generación De empleo E innovación Transferencia Tecnológica Y la reacción Inversión Amigos Amigos En Coparmex Confiamos En que podremos Construir Mejores condiciones De vida Para todos Los mexicanos Siempre Desde la legalidad Y la paz social Honrando Uno de los principios Más importantes En nuestra tradición Más Y mejores Empresas Adelante Con este esfuerzo Precisamente Porque de aquí Pueden salir Las empresas Que pueden transformar A México Muchas gracias Venimos Para Engagerar Este evento Todos Ubicarnos Y me permiten Presidio De la parte derecha De todos ustedes Que es donde Se inaugura Con este recorrido No sin antes También agradecer La presencia María Azaza Presidenta Canestino Invers Muchas gracias Gracias Omar por estar con nosotros y hacerles una cara de invitación para esta noche, hoy a las 20 horas, la Orquesta Pilarmónica de Acapulco se presenta en el Auditorio Sentimientos de la Nación, maestro invitado de lujo, doctor de Orquesta de la Sinfónica de Roma, Francesco Lavecchia.